Buenos días y feliz navidad. Bienvenido al primer capítulo del manual de coaching que vamos a empezar a crear en este canal. Soy Diego Rodríguez y en el primer capítulo, como no podía ser de otra manera, te voy a hablar de qué es el coaching, de qué es esta disciplina tan potente de la que cada vez más gente habla. Y lo que es más importante, en este vídeo y sólo en este vídeo vas a aprender los principios fundamentales que tiene el coaching. ¿Listo? Pues vamos al lío. Hay tropecientas mil formas de describir o explicar qué es el coaching. Yo te voy a hablar de las más comunes. El coaching es el arte de hacer preguntas a otras personas. Preguntas que a través del autoaprendizaje, la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias ayudan a esa persona a lograr los objetivos que se había propuesto. El coaching profesional también podría describirse como una relación entre el coach y el coachee, que en futuros vídeos te explicaré qué rol ocupa cada persona, donde en esta relación que te comentaba, el coach acompaña al coachee para alcanzar sus objetivos. Ya que mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en sus conocimientos, aumenta su rendimiento y en general mejora la calidad de su vida. Otra característica del coaching, aunque es verdad que esta es común a otras disciplinas, es que genera un espacio donde la otra persona puede desarrollarse, puede ser quien verdaderamente es. El coaching también te ayuda a entrenar habilidades como la comunicación, el liderazgo o el autoconocimiento. Y lo que hace es poner al cliente en contacto con su entorno más íntimo. Pero ¿cuáles son los principales pilares del coaching que te adelantaba en la introducción? Pilar número uno y más importante, nadie está en posesión de la auténtica verdad. La verdad es subjetiva. Número dos, las personas actúan de la mejor forma posible dentro de sus posibilidades. Tres, toda persona tiene un talento interno esperado a ser desarrollado. Número cuatro, las personas pueden cambiar. Y número cinco, confidencialidad. Todo queda entre el coach y el coaching. Y se acabó. Eso era todo por hoy. Eso es lo que es el coaching y esos son los pilares fundamentales en los que se apoya el coaching. En el próximo vídeo te voy a explicar qué es o quién es el coaching. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale a este tío en la carita y suscríbete a este pedazo de canal. Porque cada vez somos más y lo fuerte es que no paramos de crecer. ¿Te quieres quedar fuera del equipo? Recuerda también que la teoría está muy bien. Pero que el coaching es una disciplina práctica. Se trata de pasar a la acción y para pasar a la acción necesitas aprender las mejores herramientas de coaching que existen. Así que te dejo por aquí abajo la mejor lista de herramientas de coaching que vas a encontrar en YouTube súper explicada para que puedas aplicarlas a tu vida. Porque quién sabe, igual estás atravesando un bache en tu vida y estas herramientas te ayudan a superarlo. Nos vemos en el próximo vídeo de Manual de Coaching. Chao.